La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿De muchos? Es este, este icono que tenemos aquí. Como bien lo dice es propiamente Charrofil y si alcanzan a ver, pues nuestras pastel nother. Y en webinal pasadas les platicamos que es el doble hilo de longitudinal y este monthito que son patentes de Charrofil en cuanto a la canalización de tipo Maya es importante que ustedes sepan les comento que cuando vayan a utilizar este cuantificador, el cual podrán adquirir sin ningún problema a través de Syscom, tengan ustedes ya instalados en su computadora el programa que es Java, no tienen ningún costo, ustedes lo pueden descargar desde su navegador, ya sea Explorer o el Chrome, no pasa nada, solamente si instalenlo en Java para que puedan utilizarlo correctamente vale, entonces ahorita les voy a mostrar como se utiliza es simplemente darle clic y les va a abrir así como a mí no tiene nada de complicaciones sencillo, y bueno, manejamos como ya lo hemos visto en varias sesiones, distintos sistemas de evaluación vale, para empezar, esto que es la charola de pomaya tenemos ducto cuadrado sistemas de tuberías fondos sólidos y perforados y bueno, también lo que son las escaleras de aluminio que yo creo que esas todas las conocemos pero bueno, bien, vamos paso a paso primero, que nada que conozcan, esta es la página principal y aquí ustedes van a poder seleccionar cualquier tipo de canalización voy a hacer un ejemplo rápido si yo voy a ducto cuadrado, me voy a abrir una pestaña terminando de hacer toda la selección de mis opciones puedo presionar nuevamente aquí el icono de charofil y me envía al principio con cualquiera de los diferentes sistemas si yo agarro escalera ya terminé de selección nuevamente selecciono en charofil el logo y me envía al principio que es la página principal entonces bien, vamos a empezar una por una lo que es la charola tipo malla nos da varias subpestañas tramos rectos, derivaciones la parte de puestas a tierra y otros accesorios entonces vamos a empezar con lo que son los tramos rectos recuerden que eso tiene una longitud de 3 metros la malla tiene la ventaja sobre todo lo demás el que podemos hacer las derivaciones en campo podemos hacer test, curvas, etc la instalación es muy rápida y bueno, nos dice que seleccionemos primero en ocasiones pasadas vimos que hay electrocincado que es esta opción de aquí para interiores galvanizado por inmersión en caliente que es un uso más rudo para exteriores posiblemente aceros inoxidables depende de la industria donde lo vayan a utilizar y acabado epóxico que es un recubrimiento de pintura además también tenemos recubrimientos con pbs que son sobrepedidos y bueno, en otra ocasión lo veremos esto entonces vamos a trabajar ahorita con el más común que es el electrocincado una vez que nosotros seleccionamos el electrocincado nos dice que seleccionemos ahora el tipo de charola con esto hace referencia a lo que son los peraltes peraltes manejamos 33, 54, 66, 105, 116 y 166 milímetros vale estas medidas son referentes a la altura por así decirlo o profundidad que puede tener la charola vamos a trabajar el más común que es el peralte de 66 y como un comentario extra el peralte de 33, 66, 116 y 166 milímetros son igual exclusivas y patentes de charofil entonces vamos a trabajar con el 66 nos pide que seleccionemos un ancho podemos manejar desde 50 hasta 700 milímetros de ancho vale vamos a hacer un ejercicio primero con una charola pequeña 150 milímetros y bueno ahora vamos a ingresar los metros en automático este cuantificador ya tiene unas fórmulas para que te saque tramos rectos inclusive si tú pones no sé 92 metros lo dividimos entre 3 nos tocaría de a 31 y cachito piezas pero 30 puntos y cachito pero esto lo que hace es redondear en ahora sí que números cerrados y nos escogería 91 31 piezas entonces un ejemplo vamos a trabajar con 150 metros vale nos pide que seleccionemos el tipo de unión miniclip automático o kit 1 el kit 1 es básicamente clemas y su tornillería y el miniclip que es otra patente que tenemos en charofil vale vamos a seleccionar el miniclip y bueno para que no tengan dudas estas lupas de acá muestran lo que es el dibujo no como es el accesorio o la pieza hay algunas que tienen la opción de ver la aplicación si se dan cuenta aquí está viendo dos tramos rectos y aquí únicamente una fotografía de cómo empieza vale entonces esas lupas van a funcionar para esto ahora nos pide que seleccionemos un soporte aquí depende de cómo vayamos a hacer nuestra instalación las instalaciones ya saben hay de tipo que van a techo que van a la pared que van bajo piso etcétera y para toda esta pues me da una alta opción de todos los accesorios que podemos utilizar entonces vamos a suponer que vamos a hacer una instalación en un muro vale para que sea muy sencilla entonces vamos a utilizar una ménsula sencillita de tipo unicanal de 150 milímetros ahora me regreso aquí un poquito en la parte de la unión y se dan cuenta nos dice si deseamos colocar una o dos adicionales recuerden que estos miniclips automáticos van en la parte lateral de las charolas uno de cada lado ahora si llevamos bastante peso podemos reforzar en el centro de la charola y con una o dos piezas más de tornillería por norma recuerden que la soportería debe de ir de 1.5 metros a 1.8 como máximo entre un soporte y el otro o cada punto de apoyo pero bien ya que seleccionamos nosotros esta parte vamos con lo que son las derivaciones el tipo de derivación aquí me dice si voy a hacer una curva prefabricada la cual es otra patente de Charo de Fil que ya en sesiones pasadas curvas hechas en el centro la ventaja de la malla es esto la versión que tenemos para fabricar nuestras derivaciones en campo una curva una T una derivación en cruz una reducción etcétera vamos a trabajar con una curva que es la que en ocasiones un poquito más de complicidad entonces vamos a seleccionar esta trayectoria aquí me dice si quiero que sea horizontal a 90 o 45 grados los más comunes o curvas verticales este es un comentario que si me gustaría que sepan los accesorios que se ocupan para hacer una curva vertical llámese interior o exterior cóncavo convexa en campo van a ser los mismos vale para todos los anchos y nada más va a depender aquí el peralte pero para todos los anchos ya sea vertical interior o exterior van a ser la misma cantidad de accesorios entonces bueno vamos a seleccionar primero la horizontal vale podemos ver cómo se pueden hacer distintas curvas horizontales y bueno habíamos escogido 150 metros en estos en estos imaginemos que llevamos cuatro curvas vale número de curvas cuatro la parte de puestas a tierra esto es importante que sepan que todas las trayectorias deben de tener un aterrizaje a tierra cada nueve metros como máximo vale de acuerdo a que a las normas que indica la TIA en el artículo 569 pero bueno a lo que estamos aquí en el cuantito mejor pues los cálidos que son los más comunes comunicaciones y necesitamos cubrir pues los mismos 150 metros que ya instalamos en nuestra chat dijimos puede ser cada nueve metros pero aquí yo lo quiero trabajar cada tres metros vale ya y otros accesorios si se cuenta el acabado sigue siendo el mismo no me lo estoy olvidando ya que hay un efecto que se llama par galvá cuando combina salivaciones diferentes puede pero automáticamente los accesorios sean iguales me dice qué tipo de accesorio complementar accesorios de unión para pared para techo etcétera entonces ocupar no sé si me ocurre que hay juntas también ménsulas terminales con misceláneo se refiere a parte de tornillería asaderas placas terminales salidas tapas etcétera vale esto ya tendrá tiempo de echarse un clave y verlo muy bien y bueno los accesorios por ejemplo trabajar en por ejemplo con no sé cuál será ménsulas vale nos da a elegir el ancho de la ménsula obviamente estamos trabajando nosotros con una de 150 milímetros entonces vamos a poner una más pequeña al ser múltiples mixtos que se haría 150 y 200 milímetros no tienen los accesorios pero son dos tres únicamente lo que no se hace vale nada más ocupemos dos al principio y otra al final vale una vez que cogimos pues varias de las opciones que tenemos en cada pestaña quedan ahí guardadas vale ahora que es vamos a ir a esta pestaña que dice agregar a mis productos vale que es lo que va a pasar con la pestaña se van a ir en automático a la historia de este sistema vale aquí nos dice el mensaje se han añadido sus productos seleccionados y pues bien esto lo he estado seleccionando y le vamos a dar a aceptar ahora cuál es la ventaja de esto bien yo puedo regresar al menú ya saben le dan aquí en el logo de charofil y bueno podemos seleccionar a lo mejor tipo de charola que tenemos más grande vamos a seleccionarlo así entonces trabajamos igual electrocincado 66 y ahora vamos a cambiar el hecho de 300 milímetros vale nada más 50 metros no hay que ocupar tanto y la unión si se dan cuenta aquí ya no las cambia porque nosotros también manejamos clips automáticos y clips rectos automáticos los cuales son recomendados para anchos mayores de 300 milímetros por eso mismo en los pasados me limita a qué unión en este caso ya me da otro y es el clip automático de igual manera la imagen del producto y cómo se utiliza vale adicionar el soporte ahora en este caso vamos a que esta pieza va a ir directo a la loza instalar sobre un canal que es algo común que utilizamos en este caso queremos reforzarlo si pieza adicionar vamos a cambiar ahora la derivación vemos que sean curvas fabricadas trayectoria 90 grados y vamos a ocupar 6 curvas para que sea diferente la parte de nuestra selección puestas a tierra de igual seleccionamos el calibre cubrimos 5 metros y la distancia que creo que la habíamos cada 3 metros y vamos a utilizar un tipo de para que vean que más hay ahora vamos una salida tubo de que tipo de peral 36 se ocupa 20 nuevamente le vamos a dar agregar a mis productos y vamos ahora seleccionar otra pestaña imaginen ya ocuparon varias trayectorias y todo mis productos en automático aquí una inscripción sus números de parte y las referencias comerciales como muchas veces lo conocemos no dame una charola de peral 66 bueno aquí es la ventaja con esto es que viene esta opción exportar a cuando ustedes le den click a esta pestañita en automático lo que va a hacer es guardar este archivo toda esta información en escritorio vale se ha exportado correctamente el archivo a su escritorio y con el 12 del 2019 es decir con la día de hoy estamos a 12 de septiembre 2019 entonces los productos seleccionados si ya acabamos nuestra selección nuestra volumetría y bueno vamos a reducir esta ventana ahora dieron cuenta aquí está en mi escritorio el archivo 12 09 2019 y vamos a abrirlo le voy a cambiar aquí la vista nada más y listo me da aquí pues luego de charofil la fecha y el teléfono por cualquier cosa y que ustedes requieran apoyo ahora está también como les dije el número de parte de cada de cada accesorio que nosotros utilizamos aquí viene también lo que es en la descripción o como muchos lo llaman pueden utilizarlo para un catálogo de conceptos dice que es una charola tipo maya electrosoldada de 66 milímetros de peralte que escogimos por 150 milímetros de año 3 metros de longitud acabado electrocín 15 a 20 el borde de seguridad tipo gancho que es nuestra patente para dar capacidad de carga y doble hilo lateral para mayor refuerzo evitar reflexiones y bueno esto nada más es como un comentario que viene con la norma ANSE en MXJ 511 ANSE 2011 pero bueno habíamos el primero 150 metros para esta charola se hace la operación nosotros y dividimos 150 entre 3 aquí nos da la cantidad 50 charolas es lo que voy a utilizar con su número de parte el siguiente que es el clip automático miniclip automático dijimos que van dos por charola una de cada lado entonces son 100 piezas en automático habíamos puesto que si lo íbamos a reforzar con una pieza aquí las clemas para reforzar es la ménsula tenemos aquí su número de parte la idea de cómo la pieza pueden utilizar como la norma nos dice que va a 1.5 metros es decir por charola que mide 3 metros utilizaríamos dos soportes entonces aquí en automático ya nos los cargó recuerden que habíamos utilizado o seleccionado cuatro curvas horizontales hechas en campo a 90 grados cuatro piezas y como es una charola de 150 milímetros cada cada charola o cada ancho tiene diferentes usos de para hacer el corte vale entonces en este caso una charola de 150 milímetros tres cortes para hacer una curva en campo si multiplicamos los tres por cuatro piezas me da el total de 12 clemitas que es lo que vamos a utilizar vale entonces esto es otro tip cada ancho de charola tiene diferentes números de en la entonces aquí uno dos tres y el número de la charola va a ser el número de cortes que ustedes deben hacer vale para que ustedes tengan ahí como tip entonces en este caso dijimos que son dos carolas por tres cortes clemitas o 12 juegos hit uno que son las clemas y su hablemos seleccionado la parte de al igual de parte nos apuesta de tierra de obre para utilizar conductores de calibre 8 a 4 aquí está una imagen de pieza sola y su uso vale lo habíamos puesto que le íbamos a colocar cada tres metros entonces al igual que la charola nos seleccionó aquí uno por cada charola 50 charolas volvemos a lo mismo su número de parte la descripción y aquí en lo que es su fotografía si se dan cuenta ahora es de 300 milímetros tiene uno dos tres cuatro cinco seis seis hilos una curva horizontal haríamos cortes y otra vez los refuerzos que elegimos esta vez pusimos que íbamos a ocupar dos por charola entonces 17 por dos 34 también podemos reforzar aquí las clemas ok la parte de la soportería entonces ahora nosotros habíamos seleccionado en ese momento lo que era el unicanal un poquito más largo y aquí está número de parte unicanal de 300 milímetros de longitud recuerden que los soportes en campo tienen que hacer dos cortes dependiendo del ancho de cada charola pero los unicanales siempre los van a ustedes a comprar en tramos de tres metros vale no tiene mucha ciencia entonces por eso se repite la fotografía en automático este sistema ya hizo este programa ya hizo la operación y te dice que tú vas a ocupar cinco unicanales de tres metros para que puedas hacer los soportes de esas piezas vale la opción de la curva prefabricada aquí está la diferencia su número de parte curva prefabricada a 90 grados de electrocincar con un peralte de 66 milímetros por 300 de ancho y bueno aquí están las fotografías de cómo son las dos piezas vale esta es su una vista y acá la otra si se dan cuenta esta curva prefabricada no tiene ningún corte y tiene mayor resistencia ok la parte de puestos a tierra de igual manera lo habíamos puesto que cubrieron únicamente nuestros 50 metros y nuevamente menos terminales que fueron accesorios varios que cargamos al final entonces habíamos seleccionado una de 100 milímetros y aquí está el ejemplo de cómo se utiliza vale cómo va a quedar y las placas que fueron otros accesorios utilizan accesorios o varios no y bueno qué nos dicen las descripciones placa salida tubo acabado por ejemplo esta automática está un reto la piecita y aquí la porque se llama automática dice esta dos o dos como dos pedacitos de metal cortados aquí los cuales con unas pinzas de eléctrico que se doblan y no necesitan de colocar más tornilla ni nada vale ya únicamente en los dos orificios que tiene esa abrazadera tipo U del diámetro del tubo lo pueden apretar con más tuercas pero no requiere de más accesorio para que vayamos a fijar por eso el nombre ¿no? tática entonces está muy sencillo y en automático te arroja aquí el kit para la salida tubo que depende de abrazaderas tipo U dependiendo del diámetro de su tubo dos kit tres en el caso de las que son con dos tuercas o dos arandelas ¿vale? y así súper sencillo ya tenemos un catarro de conceptos o un boom de materiales ya si ustedes quieren hacer opciones pueden copiar copiar lo que quieran el Excel estable no hay ningún problema ¿vale? voy a cerrar esto no quiero guardar los movimientos vamos a regresar nuevamente entonces pero fil regreso a esta parte y ahora vamos a jugar con el ducto cuadrado en el ducto cuadrado tenemos a escoger distintos calibres ¿qué es el calibre? obviamente es el de nuestra lámina ligero estándar y pesado ¿vale? ¿cuáles son este los calibres de esta? pesado es un calibre 18 estándar es un calibre 20 y ligero sería un 22 ¿vale? vamos a trabajar con un estándar que es el normal y bueno nos dice que seleccionemos el tipo de ducto el nombre bien lo dice es cuadrado entonces es 65 por 65 100% 150 vamos a escoger el del medio y el ancho va a ser el mismo una longitud de un metro con 52 centímetros ¿vale? para que hagamos una operación más precisa vamos a ponerle que ocupamos 150 metros ¿vale? se le hace la unión les comemos nosotros en Charofil manejamos en todos los los tramos rectos y todas las derivaciones los coples ya incluidos entonces por eso mismo no nos da opción esto dice que ya va incluido al igual que su tornillería el tipo siempre va sobre unicanal y la distancia a cubrir 1.5 metros las de cambio un poco el sistema aquí podemos palomear qué tipo de derivaciones vamos a utilizar ¿vale? es muy sencillo el sistema entonces vamos a enumerarla 5 4 3 2 ¿vale? voy a la casa cierre 4 T horizontales 3 codos aquí tienen igual sus imágenes para que vean una fotografía del producto en esta lupa ¿vale? una derivación en T una curva a 45 grados curvas a 90 o los cruces ¿vale? y en otros accesorios podría ser nada más la placa cierre que entra como un extra en dado caso que querramos para otras medidas vamos a ponerle que nos ocupamos dos es el mismo sistema la misma función vamos a utilizar la parte de agregar a mis productos en automático se va a añadir y lo mismo que hicimos con la malla nos da esta ventanita vamos a exportar al Excel se exportó correctamente el archivo a su escritorio bajo el nombre charrofil 1209 2019 ahora con el número 1 entre paréntesis ya que es otro archivo con un nombre igual abrimos nuevamente el Excel que es el segundo pando cambio la vista lo mismo número de parte descripción e imagen del producto inclusive los tramos cuántos los coples incluidos las piezas que seleccionamos las tres horizontales inclusive está el número que le habíamos puesto cinco piezas después el número tres esto nada más para que vean que si funciona y cuál es el orden que mantiene vale está muy sencillo y bueno qué significa cada uno de estos números ejemplo esto es CH Charrofil que lo dice CH Charrofil ducto derivante de 150 milímetros y este es de calibre ligero vale entonces podemos identificar un poquito más los calibres de los códigos números de parte de los ductos cuadrados vamos a cerrar este también y ocupemos ahora con la tubería no pasa nada selecciona el acabado todo es de PVC el tubo rígido K15 donde nos dice que seleccionemos el año podemos ocupar de acuerdo al diámetro de cada uno de los tubos que vayamos a utilizar entonces el de una pulgada que son 25 milímetros y ocupamos 30 metros ahora seleccionar una unión manguitos que son los coples racores que son por ejemplo haciendo una conversión a los conduites metálicos le llaman a estos sistemas el contra y monitor o los coples sistemas americanos cualquiera de estos está fotografía para que vean cómo se va a utilizar o cómo es el accesorio el soporte aquí hay dos tipos de soporte por ejemplo nos dice soporte tubo soporte para tubo vemos la imagen y se dan cuenta es como una brazaderita tipo U y entra a presión y aquí te marca el diámetro para el cual vamos a utilizar 25 milímetros de diámetro el otro tipo de soporte es este soporte tipo collarín cuál es la diferencia que este trae aquí como un engranaje nosotros lo cerramos con los dedos y está presionado vale la diferencia es que este el otro y este lo sujeta como un cincho y por último dónde vamos a colocar este tipo de abrazaderas en una de este tipo vale es un riel sencillito de 20 centímetros en el cual podemos colocar allá presión nuestras guías ahora la distancia que debemos de cubrir con la norma es en cuanto a las tuberías son 90 centímetros aquí ya cambia con las charolas las derivaciones igual podemos escoger curvas derivaciones en T o codos cuál es la diferencia entre un acuario estrecho vamos a ponerla aquí y su imagen si se dan cuenta es como su nombre lo dice una curva a diferencia de esta otra selección que podemos colocar un codo inspeccionable que también es una curva pero esto es muchísimo más cerrado y esta se puede abrir por la mitad para que puedan verificar su cableado darle supervisión etcétera vamos a ocupar 10 piezas otros accesorios pues nos da para que como está el registro que son tapas las medidas que se manejan y obviamente su fotografía para que veamos cómo es este tipo de accesorios que estamos seleccionando vamos a poner que ocupamos 40 piezas estoy exagerando pero bueno el chiste es ver muchos productos el mismo sistema que con todo lo demás agregar a mis productos aceptar aceptar y vemos aquí escogimos muy poquitos pero podemos hacer una lista muy grande dependiendo de todo lo que vayamos ocupando volvemos a lo mismo exportamos al escritorio ahora entre paréntesis número 2 vamos a abrirlo o ajusto mi vista y aquí fotografía cómo es el mi tubo su número de parte el raccord que es lo que hemos seleccionado para unir sus soportes los coditos y la caja en este caso escogimos muy poquitos pero podemos hacer pues tan grande la lista como a ustedes se les ocurra vale de acuerdo a su proyecto obviamente vamos a cerrarlo y no hagamos nada vamos a otro sistema el descalzo que es el fondo sólido de la escalera es su sentido entonces seleccionar el acabado el momento está cargado aluminio el perfil Z y los recuerden que en la escalera su unidad de medida son pulgadas entonces por ejemplo va desde 3 un cuarto de peralte y los anchos que manejamos va desde los 4 hasta los 36 pulgadas de año vamos a utilizar un medio 12 pulgadas seleccionar el punto entre travesaños la norma NOM 001 que es la norma oficial mexicana la que tenemos que apegar nos indica claramente que el mismo paso de los años que puede utilizar en las escuelas es de 9 pulgadas vale nosotros fabricamos 12 y 18 porque puede utilizar para servicios como aceite que lleven aire etc el chiste es darle un soporte a ese tipo de servicios entonces como el cable ahorita vamos a ponerle que es de 9 pulgadas y que vamos a utilizar 400 metros ahora seleccione una unión lo mismo que con el ducto y los fondos ya viene incluido aquí nos dice el texto cople recto y tornillería ya incluido como es aquí está un cople recto y sus 6 tornillitos que va a llevar por cada lado seleccione un soporte nuevamente utilizamos unicanal y la distancia entra igual que con la malla de 1.5 a 1.8 vale las derivaciones en automático nos arroja que sean del mismo vamos a seleccionar el radio que es el radio en un círculo sabemos que el diámetro es lo que mide de extremo a extremo y el radio es lo que mide desde el centro del círculo al extremo de este mismo vale entonces en una curva cual es el radio si nosotros juntamos cuatro curvas podemos hacer un círculo entonces es esta distancia que cubre desde un lado al otro vale una vez que seleccionamos el radio nos va a abrir la opción de que queremos utilizar entonces al igual con el ducto palomeamos cuáles son las piezas que vamos a utilizar vamos a ponerle aquí todas para que no tengamos inconvenientes y vamos a enumerar igual de arriba hacia abajo diez nueve piezas aquí quiero ocho piezas quiero siete seis cinco cuatro tres y bueno ya una al igual cada una trae su lupa para que veamos cómo es la imagen curvas a noventa cuarenta y cinco calín es importante que lo vean la diferencia entre una vertical interior y una vertical exterior bueno nada más que cuarenta y cinco vale hay muchas verdades de este tipo y es importante que lo sepan otros accesorios cíclicamente el conector que ahora podemos elegir el tipo Z este no va a incluir tiene mayor esfuerzo es importante que lo conozcan vale al momento que ustedes quiten sus piezas piden que no se les ponga el conector recto si quieren ocupar el tipo Z pero bueno eso es el de ustedes voy a poner el que ocupa 20 piezas por cosa entonces mismo sistema agrega mis productos aceptar ver mis productos y voy a Excel listo 1, 2, 3, 4 archivos aquí está en el último que fue a las 10.45 de la mañana nuestra vista normal está de parte en toda la columna su descripción y la fotografía tramos de 3.66 metros y ocupamos 110 piezas dos soportes con coples que al igual que con la malla va uno de cada lado sería el dos de las charolas 120 los únicos derivaciones con curvas 95 grados una vertical exterior vertical exterior derivaciones en T horizontal T vertical entonces conector Z lo que elegimos esto es muy sencillo de cómo lo podemos utilizar y creo que les va a ayudar y ayudar bastante con sus proyectos que ustedes tengan que hacer ¿vale? pueden editar todo pegarlo y hacer pues unos movimientos ¿vale? pues muchas gracias por su tiempo si tienen preguntas pues es momento muchas gracias cristian vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas y respuestas unos cinco minutos por favor bueno cristian me escuchas hola hola si aquí estamos perfecto muchas gracias al parecer no hay ninguna pregunta cristian yo creo que sería todo por hoy muchísimas gracias y gracias a todos por su tiempo al finalizar el webinar les vamos a compartir la presentación asimismo también el video se queda grabado en nuestra plataforma gracias por su tiempo que tengan buen día gracias a todos buen día gracias a todos Gracias. 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 Gracias.